Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Alexander Happy birthday to you Víntelo con tu trajeo Felicidad, ¿qué chiste? ¿Yo tu sabía? ¿Tú sabías? Aquí Pónsela, pónsela ahí Así para ahí Pónsela Happy birthday to you Mamá El saludo de mamá ¿Y cuántos años son? 9 7 años 7 años Ve pónsela Ah, pero voy a comenzar con la galletita Bueno, pues entonces La de Cora y de Cora Por una por una Así para ahí, está ahí Guau Ah, pero es de Cora ¿Tú eres de Cora o el de Corina? Yo creo que venía así La de Cora y de Cora Ella pensaba que el bizcocho venía así Como así Con todo el sabor y así Mira, y entonces ¿Cuándo nos vamos a comer ese bizcocho? Cuando él coma Ajá Así se hace ¿Y qué tú vas a comer? Arroz con la bichuela, ¿verdad? ¿Qué tú vas a comer, Chichi? A mí me ha gustado con la bichuela Ah Yo te voy a acompañar también Mira, Vito te estaba esperando Yo te estaba esperando para comer, mamá no, pero mamá comió ya Ay, para que se vea Ya mamá lo que le toque es bizcocho Ah, papi le busco, mira la A Ah Mira la A ¿De qué esa? De qué esa A, Chichi Ah, ¿de qué? A Ah ¿Y qué cumpleaños? Alex Dios Guau, qué bien Bueno, pues dile bye bye ahí Bye bye Bye